¡Ay, qué asustado! ¡Ay, Eva! ¡Eso fue la culpa! ¡Perdóneme, señora bonita! Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¡Ay, qué! ¡El hombre lobo de luna creciera! Galilea Montijo se le sale palabrota en vivo al llevar este susto. En una emisión más del conocido matutino hoy, la conocida presentadora dio de qué hablar. Y es que al regresar de los cortes comerciales y antes de ir a la sección de los horóscopos... ¡Es para ti que no abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos! ¡Gali invitaba a sus compañeros a tomar asiento en su sala tan pintoresca! La cual, por cierto, estrenaron este inicio de año. ¡Siéntese! ¡Me traiga! Ya estando cada quien en su respectivo lugar, Montijo pretendía enviar a la sección de misada. Oiga, vámonos a los horóscopos, ¿les parece? Para ver cómo nos pintan los astros. ¿Qué nos deparan ya de hoy? ¿Qué nos deparan las constelaciones? Con la ayuda de su colega Escalona, referían temas en torno a cómo se encontraba la luna. En ese instante se podía ver cómo Paul entraba a escena asustando a la también modelo, situación que hizo que hablara de más. Como era evidente, la reacción de Gali causó risas entre los presentes, pero más en ella. ¡Ay, qué p... ¡El hombre lobo de luna crecía! Ante la situación se podía escuchar a Escalona decir que hay que acusarlo, mientras que la conductora pedía perdón a su jefa. ¡Vaya a su calma! ¡Ay, jefa! ¡Es tuve la culpa! ¡Perdóneme, señora bonita! Finalmente fue Arad de la Torre quien envió a la sección de los horóscopos. ¡Vamos con misada, los horóscopos! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.